Bill Clinton ha puesto un broche de oro a la nominación oficial de Barack Obama como candidato demócrata a las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. El expresidente estadounidense inflamó anoche con su discurso el estadio Time Warner Arena de Charlotte, en Carolina del Norte. El actual inquilino de la Casa Blanca hizo su entrada triunfal al conclave demócrata justo después de que los 15.000 asistentes escucharan el halago a su gestión que realizó Clinton. Ha heredado una economía muy deteriorada. Puso una red de salvación para evitar el golpe. Ha iniciado el largo y duro camino hacia la recuperación y ha puesto los cimientos de una economía moderna más equilibrada. Ahora la pregunta es, ¿hemos llegado a donde queremos? No. ¿El presidente está satisfecho? Por supuesto que no. ¿Pero acaso no estamos mejor que cuando llegó a la presidencia? La convención nacional demócrata concluirá hoy después de que Obama acepte oficialmente la candidatura y pronuncie un discurso en el que tratará de devolver la ilusión, como hizo anoche Bill Clinton, a buena parte del electorado. Los demócratas están lanzados aquí en Charlotte. Esperan un gran vuelco en favor del presidente. Que eso ocurra depende en gran medida de un número. Las últimas cifras del paro que se anuncian este viernes.